3, 2, 1 Se vale 3 para Rubén Cotto A jugar con más que alma Mayagüez Taylor a la esquina para Filiberto Filiberto ataca la buirita de River Sensacional canasto de Filiberto River Filiberto con pase largo a Cliff Doble paso y tapón de Devon Collier Se la lleva Humacao Cotto para Bailey Bailey a la esquina para Ibra Jamamaga suelta el jumper en este pahuey Canastazo de Raya A la ofensiva por los Caciques fue en pase a la pintura Para Cosi en el Don Keu a dos manos Por encima de Carlos Srom Lo que se roba, pase largo Y encontró a Jonathan Haan Doble paso va la Guira Contra el Cristal y vale 2 Y la falta del Buster Figueroa Entrega Filiberto Filiberto a toda velocidad a la esquina Con Taylor, doble paso la pone y vale 2 Falla, rebote de Ortiz Este con Filiberto Filiberto tiene a Taylor Ya lo vio, doble paso la pone y vale 2 Canastazo más a su panadería artesanal Maquini Apacito Atacando, pase a la esquina Para el Corki Este más arriba con Taylor Ataca en la Guira La pone contra el Cristal y vale 2 Soltó el guirita solo y falló Se la lleva Magdum con pase largo a Taylor Que va en el Flourer Y lo consiguió Canastazo de Taishan Taylor 43 La tiene Collier a la esquina para el gallito Ahora sí solito Ese vale 3 para el gallo Maldonado Lateral para Filiberto Quedan 50 segundos del segundo parcial Magnum se quedó solo Va de 3 Ese vale 3 para Magnum Cotto en el triple Busca a Cortini y no la consigue Sigue en el triple Se la sacaron desde atrás y la recuperó el mismo Cotto Va profundo de 3 Ese vale 3 Lo hizo todo Rubén Cotto El carolinense Va con pase a la pintura para Magdum Devuelve a Filiberto Que de burita la pone contra el Cristal Y vale 2 Pase largo de Elton Brown cuando falló el segundo tiro Macao Taylor al otro lado Tiene el jumper Carastazo de Taishan Taylor Taylor al mano a mano Va con pase al Filiberto Y este a la esquina para Buster Que va de 3 Y se va de 3 para el Buster Figueroa Juega con Clip Durán Pase largo a Taylor Doble paso la va al Donqueo Taylor Sensacional Taishan Taylor ataca por el lane Se detiene jumper Canastazo de Taishan Juega atrás con Gallito Maldonado 5 para tirar Gallito atacando por el lane Van el flower Canasto para el Gallito Taishan Ya cruza la mitad de Cancha Todo el camino Taylor Doble paso la pone y vale 2